Claro Video anunció el estreno de su nueva producción, Promesas de Campaña, una comedia protagonizada por Rubén Zamora y Silverio Palacios. La historia tiene como telón de fondo todo lo que tiene que hacer un partido político para ganar las elecciones y, por supuesto, lo más importante, tener un buen candidato que esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para llegar a la presidencia del país. Y los partidos harán hasta lo más absurdo para lograrlo. Esta comedia política demostrará que cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Es una historia entrañable que nos muestra la evolución de los personajes con el amor familiar como motor esencial, donde dos familias de dos mundos opuestos, no solo en lo personal sino en lo político, le darán sabor y color al debate entre los partidos Flan y Finn. Estamos contentos de la alianza creada por Fox Tele Colombia, Estudios Teleméxico y Claro Video, ya que esto consolida los proyectos de creación y desarrollo de contenido original para toda la región en donde Claro tiene presencia. Creando historias locales con proyección mundial como promesa de campaña. Esperamos que todos los y las nicaragüenses disfruten de este gran estreno. Debido a su aspecto, queremos invitarlo a hacer un comercial. Acepto la propuesta de trabajo. Que me parezco al del cartel, me parezco a cuartas. Eres cuartas. Tú no eres Gregorio. ¿Por qué estás tan raro, papá? ¿Por qué no soy su papá por eso? ¿Nunca nos ibas a decir? Su enemigo número uno se llama Alejandro Montes. ¿El que tan valiente pasa al estacionamiento? ¿Quieres guerra? ¿Guerra quieres tú? ¿Y si va a correr sangre, que coja? En la política no se puede ser cobarde. Y en la vida tampoco. Flanicirco no es saciado. Flanicirco. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.